Buenas tardes a todos mis queridos compañeros de las áreas protegidas, de las direcciones territoriales y del nivel central. Hoy es un día muy importante para mi vida profesional. En el mes de diciembre cumplo 32 años de estar vinculada con este sector. Desde mi inicio en el Ministerio de Hacienda, como profesional muy pequeña, entré a ser parte de este sector y mi corazón siempre supo que estaba vinculada a este sector. Desde allí empecé a trabajar, a trabajar arduamente por los recursos naturales, en la liquidación de la indirena, en la creación del Ministerio del Medio Ambiente y posteriormente tuve la fortuna de hacer parte de la familia de Parques. Desde el año 2011, la doctora Julia Miranda me invitó a ser parte de su equipo. Fue un momento muy especial y siempre estaré agradecida por esa invitación. Iniciamos este proceso y esta larga caminata, no solo de las áreas protegidas, sino de todo el sistema de Parques Nacionales Naturales. Fue así como empezamos a trabajar en cada uno de estos retos que internamente nos demandaba la entidad. Conseguir más recursos financieros, conseguir más recursos humanos, organizar una planta de Parques, organizar todos los bienes, todos los recursos físicos de Parques fue un gran reto. Pero hoy me siento muy feliz de entregar estos temas, si no al 100%, porque demandan mucho trabajo, si los dejamos muy organizados. Y esto no solamente lo conseguí por las capacidades o las cualidades, sino por tener además un equipo que fue muy comprometido en cada uno de estos temas y que sin ellos no hubiera sido posible lograrlo. Hoy le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios por haberme permitido estos 11 años en esta entidad. Recordar los momentos que pasé en esta entidad en este momento es, digamos, difícil porque fueron muchos los momentos y las bendiciones que recibí de compartir con cada uno de ustedes. De cada uno de ustedes me llevo lo mejor, de cada uno de ustedes siempre los voy a tener en mi corazón, en mi mente. Cada uno de ustedes dejo en mi grandes, grandes experiencias. Para resaltar un momento muy feliz o momentos felices en los momentos de recorrer estas áreas protegidas, de caminar con los operarios, de estar en las lanchas, de venir los aguaceros, de venir esas experiencias que ustedes cada día están, digamos, en su cotidianeidad. Pero para mí fue muy importante que ustedes permitieran que yo entrara a las áreas protegidas y compartiera con ustedes ese día a día. Eso hizo que yo supiera amar a esta entidad, la conociera y sobre todo valorar el recurso que tienen, no solo el natural, sino el humano. Momentos felices muchos, muchos. Cada vez que llegaba a un área, los operarios me decían pidían el permiso del área para entrar porque si no le va a regular. Entonces yo le pedía permiso a las áreas, hacíamos rituales, entrábamos, me enseñaban, aprendí muchísimo, muchísimo de todo ese conocimiento que ustedes tienen. Por supuesto, los momentos de trabajo, los momentos difíciles, los chicharrones que manejamos todos los financieros, todos los administrativos, también fueron momentos difíciles, pero con el coraje y la interesa nos sacamos adelante. Aquí yo quiero hacer un reconocimiento a cada una de las coordinaciones administrativas y financieras de las direcciones territoriales y, por supuesto, de los apoyos que tenemos en las áreas. Sin ellos hubiera sido muy difícil lograr todos los resultados que hoy estamos entregando. Y, por supuesto, a la subdirección administrativa y financiera, los que fueron en mi casa durante 11 años, por siempre, por siempre, un eterno agradecimiento. Mil y mil gracias. Le doy muchas gracias hoy a Dios por permitirme estar acá despidiéndome de ustedes. Le doy gracias a la doctora Julia Miranda, al doctor Orlando Molano y, por supuesto, al doctor Luis Olmedo Martínez. Y le deseo a él todos los éxitos y sé que los va a lograr, porque esta entidad merece que la saquemos adelante y que cada día tengamos esos propósitos y esa interesa para sacarla adelante, porque cualquier esfuerzo es mínimo, porque esta entidad se lo merece todo. Gracias y muchísimas gracias a todos. Un abrazo y hago extensivo este abrazo a todas sus familias. Y hoy hago entrega de la aposta a mi sucesora, a la doctora Julia Strit del Castillo. Ella recibe esta aposta para que continúe esta carrera, que no es de obstáculos, sino de triunfos. Muchas gracias. 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 Gracias.